Doña Ufemia nos va a mostrar unos huesitos que ha logrado sacar, a ver si todavía están en esa casa, ¿no, Doña Ufemia? Pues vamos a irnos a ver. Bueno, chicos, el día de hoy Doña Ufemia nos va a mostrar unos huesos que ella ha encontrado acá mismo, que los ha dejado en una casa. Entonces, ella ahí los ha dejado, ¿verdad? Pero según tengo entendido que también ha venido la persona de esa casa y había estado con que se los iba a llevar porque no era lugar como para mantener esos huesos, ¿verdad? Entonces vamos a ver si todavía encontramos algunos. Fue donde falleció un señor y también no lo han encontrado. Ah, no lo han encontrado, ahí dejaron flores, ¿verdad? Y ahí vinieron las hijas a adornar. Ah, vinieron así. Por Dios. ¿Y ahorita hasta dónde vamos, Doña Ufemia? A la entrada del callejón, porque ahí fui a dejar yo, digamos. Doña Ufemia, hay una casa que no la tocó el volcán, la erupción, ¿verdad? Lo que pasa es que directamente todas estas casas no las tocó, digamos, todo lo que bajó, digamos, esto de la lava. Ajá. Por eso es de que desde aquí, todas esas casas de ahí, toda la gente está, digamos, viva. Todos ellos están directamente ya donde les dieron donde vivir. ¿Estas casas de aquí? Sí, todas estas. ¿A él les dio tiempo salir, digamos? Sí, ellos, o sea, que ellos les dio tiempo salir todo porque directamente no... O sea, que los de hasta... ¿De dónde fueron los que ya no lograron salir? Del medio callejón. Del medio callejón, por donde está esa casa, para arriba, digamos. Sí, para arriba. Ahí ellos fueron los que ya no les dio tiempo salir. Lo que pasa es que como todo lo que se vino por el callejón, todo lo aventaron así. Por eso es que aquí se sentía un olor a putrefacción. Bueno, que tal vez los arrastró hasta aquí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que directamente los sacó de otras casas y los que venían corriendo hacia el callejón, pues directamente se venían por los caminitos. Cuando vieron que la correntada entró del callejón para arriba. Porque si directamente hubiera entrado la correntada, directamente toda esta gente se hubiera muerto. Pero gracias a Dios, toda esta gente está viva. Y son los que ya tienen donde vivir y son los que Arjona ya les dio donde vivir también. Y otros que ya tienen terreno. Por eso es que realmente muchas personas que no perdieron familiares, pues ellos están bien, ¿verdad? Porque realmente no tienen aquello de decir, perdí a mi familia. Perdieron, digamos, las cosas materiales como su casa y lo de adentro, ¿verdad? Pero no perdieron familia. Pero es lamentable, así como nosotros, ¿verdad? Yo que fui la más afectada, que perdí toda mi familia. Porque directamente en el callejón pasó todo, a medio callejón allá arriba. Directamente no pudieron salir ninguno de ellas. Principalmente mi madre, que ella estaba enfermita de una zucanita. Y pues, ¿cómo? Estas personas de sí salieron porque la correntada entró aquí para arriba, no entró directamente. ¿Cómo así entró? O sea que no bajó de allá. La correntada venía para acá. Ajá. Y la otra venía cubriendo todo lo de la carretera. ¿Se que eran dos correntadas? Sí, venía para allá. Pero cuando yo me paré allá, cuando dejé a casa, porque directamente yo me paré de ver que ya toda mi familia se había quedado enterrada. Entonces yo me paré y yo gritaba y le decía, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Le decía, si ya toda mi familia se quedó enterrada, ¿qué vas a hacer conmigo? Le decía, y me crucé de brazos, me encomendé al Señor y le dije que me perdonara y la sangre de Cristo tiene poder. Cuando yo vi que entró la correntada aquí para arriba. Y esa me tocó por aquí. ¿Aquí entró también? Y me aventó. ¿Así? Sí, me aventó para el otro lado y ahí fue donde yo gateándome fui para allá y así fue como pude salir. Ah, esa parte no se sabía, ¿va? Porque yo pensé que solo de allá arriba había caído todo. Y ahí se fue para arriba. O sea que por la carretera se vino, digamos. Sí, sí, y esta de aquí se la llevó de regreso. Por eso fue de que todas estas casas quedaron enteras. Porque la que entró en el callejón se llevó de regreso la otra correntada para allá. Ah. Por eso la gente que iba corriendo para allá se quedó allá enterrada. Sí, pues. Sí, porque si hubiera pasado directamente todo aquí, todo esto lo hubiera destruido. Ajá. Todo lo hubiera destruido, pero directamente ya después, como todo lo que quedó en el callejón, todos lo estuvieron aventando para comer. Y las maquinarias que hicieron. Como sea, porque miren, esa casa estaba entera, pero la maquinaria fue la que las destruyó. Sí, pues. Como aquí cuando comenzaron a componer el camino, todo se... Todo se fregó. Todo lo destruyó. Aquí los había dejado usted. Sí, aquí los puse a guardar, pero como vieron personas que venían a destruir todo. Ojo, es muy dulce. Ahí está. Listo. Está acá, hermano. Ahí está. de deditos y de paleta de niños ¿estos usted los encontró? esos los que usted sacó para no ya no puede seguirlos encontrando para encontrar lo demás para después llevarlo a la morgue si puede esa es una paleta de niños le tiene el número de lote, ¿verdad? si ¿esa qué parte es? esa es de paleta este es de este es de dedos y de costillas ya dedos y costillas ¿este es de dónde? ¿de qué parte es? del cuerpo ¿de aquí? la paleta de niños sí sí ajá y aquí los tengo pero ya se yo ya no quiere escucharlo nada aquí se molestó porque digamos hubieron personas que le vinieron a dañar su casa y es triste y lamentable ya tengo que por otras personas nosotros también sí pues no pues te ayudó caballón sí sinceramente nunca me imaginé o sea ver esos huesos ahí ¿los tocastes a mí? sí los toqué sí no me imaginé que me iba a pasar estás bien curioso sí soy demasiado curiosa pero bueno mucha así está lo que doña Eufemia nos da a conocer de los huesos que ella había encontrado que se están dejando acá en esta casa entonces señal que todavía se siguen encontrando cosas ¿no? a pesar de ya el tiempo que va bueno muchas eso es lo que les damos a conocer que doña Eufemia nos mostró a nosotros también esos huesos pero la verdad que todavía da un poquito de nervios de verlos doña Eufemia hasta el número el lote le tiene ahí a la bolsa el número 58 ¿usted quién calcula que es el el niño? pues puede ser digamos resto de un niño que de los que están ¿usted lo conoció tal vez tal vez sabe de quién es? o sea que directamente me imagino que puede ser el hijo de una mi sobrina porque ya nuestras costillitas ya son más grandecitas como de de siete años bueno chicos qué duro esto en realidad me dio hasta nervios y con esa edad en el municipio pero bueno este es el caso que les damos a conocer a ustedes acerca de lo que doña Eufemia nos mostró no olviden suscribirse al canal dale click ahí a la campanita para que siempre les caiga la notificación si se quieren comunicar con doña Eufemia también que ¿cuál es el número de teléfono doña Eufemia? 4911 4387 4911 4387 perfecto bueno chicos eso es todo entonces hasta la próxima muchísimas gracias por estar viendo los videos y por sus Morgan gracias mi plan quiere v contour mi plan ¿qué Gracias.